Estamos convencidos que no es la forma de mostrar, te escuchaba atentamente las distintas interpretaciones, respetamos por supuesto el derecho huelga de los trabajadores, pero creemos que francamente me gustaría que fuera como en Japón, que la gente cuando se manifiesta es trabajando más y no generando ante las problemáticas que tenemos la pérdida que esto significa, porque no es solamente a nivel país, sino lo que significa para las empresas, para los comercios, para los trabajadores también, porque cuando sus fuentes de trabajo tienen problemas, también tienen problemas nuestra familia trabajadora, porque así lo consideramos, parte de nuestra familia los trabajadores. Así que fuera de que yo por el cargo que ocupo y nosotros no somos una Cámara que de alguna manera tengamos una orientación política, nuestra orientación es creer que la industria es parte de la solución y estamos convencidos que así es y sea los distintos gobiernos lo que hemos hecho siempre es tender puentes de diálogo para poder dar propuestas, para generar justamente, bueno, puntos de encuentro. Esto también lo hemos hecho, por supuesto, con nuestros trabajadores e insistimos que no es la manera, entendemos que es una situación difícil para los trabajadores, también para los empresarios, para las pymes sobre todo y gracias a Dios te quiero comentar que en la provincia de San Juan, en el chat que tenemos en la Unión Industrial, a pesar de la problemática que significa el tema de los colectivos, ha habido prácticamente una asistencia del 100% de nuestros trabajadores en la industria.